Desde hace más de 10 años venimos pidiendo, gestionando, luchando, reclamando por una obra que es estructural para Bragado. Así como en su momento teníamos el problema de las inundaciones y junto con la provincia diseñamos y pudimos hacer las obras más importantes, podría decir, de la historia de Bragado, estructurales, hidráulicas, o también el tema vial con la autovía que seguimos reclamando y con las obras que ya hay, las dos rotondas, las colectoras. Esta otra de energía quizá es más importante. En su momento cuando yo era intendente me acuerdo, vino una empresa para instalar una mini acería, una fundición de acero. No se pudo porque no hay potencia eléctrica. La misma hacer Bragado no tiene potencia suficiente para los equipos millonarios en dólares que compró en su momento. Así que estamos hablando de una obra que hicimos todo este proceso durante 10 años de gestiones, de ir a reuniones, de conseguir la declaración de necesidad, etcétera, etcétera. Y finalmente en agosto de 2011 la Presidenta de la Nación anunció la licitación. La licitación comenzó el proceso y quedó trunco. Empezó nuevamente el proceso y no se sabe qué pasa. Entonces estoy haciendo gestiones y preguntando formalmente y también con funcionarios por qué quiero, necesitamos, quiero. No es en primera persona. Bragado necesita que esta obra se licite y se haga. Y para ser breve, es de la línea de alta tensión que va desde el Chocón a Ezeiza, una bajada en 25 de mayo, va a 4 kilómetros 25 de mayo, una estación transformadora que a su vez tiene que hacerse otra obra de unir con una línea de alta tensión de 132 KB que une Saladillo con Bragado, para que llegue a Bragado no solo la energía, sino la mayor potencia que le pueda ser útil a la Acería y a futuras empresas, futuras industrias que se puedan radicar acá. Bueno, entonces, ¿qué expectativas podemos tener con respecto a eso? Buenas, buenas. Hay que seguir reclamando, pidiendo, porque la Presidenta renunció, se inició el proceso de licitación, se detuvo, como también ha pasado con la autovía en otros tiempos. Pero bueno, hay que seguir con esto y seguramente en algún momento lo vamos a conseguir, porque además Bragado está considerado como un polo industrial muy importante en la provincia de Buenos Aires y está muy clara la necesidad energética. Bragado consume entre 4 y 5 veces más su sector industrial que el sector residencial de energía. Y una ventaja más, esta obra tiene en la base generación hidráulica, que es más limpio, más confiable, más seguro, no afecta al medio ambiente y no como las cosas que se están haciendo donde se instalan usinas térmicas que funcionan con combustibles fósiles, con gasoil o con fueloil, que es precisamente lo que afecta al medio ambiente, contamina, es costosísimo y bueno, estamos hablando del cambio climático y justamente la quema de combustibles fósiles origina gases de efecto invernadero que, lejos de mitigar, favorecen el tema del cambio climático. Así que tenemos que poner mucho el ojo en este tema de las energías renovables como son las hidráulicas. ¿Hay entonces iniciativas también dentro del Senado para tratar este tema de las energías que no sean contaminantes? Sí, yo presenté un proyecto de ley recientemente. Miren, la Argentina tiene como fuentes energéticas más de un 65% térmicas, de estas que no conviene. Un 29% alrededor hidráulicas, casi un 5% nucleares y sólo el 0,3% solar y eólicas. Bueno, yo presenté un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires, que es casi o más grande que un país, tenga una dirección de energías renovables, apoye la investigación, el desarrollo, la experimentación, la comercialización, la generación con energías limpias o alternativas o blandas, como se llama a las renovables, que son inacabables y que no afectan el medio ambiente. Estamos hablando del sol, del viento, de las mareas, de la biomasa, de los residuos, de la geotermia, de todo lo que la naturaleza nos da para generar energías en este mundo que está cambiando y en donde ya muchísimos países las están utilizando.